Muy buenas gentes Y chicas Chicas y chicos Aquí estamos en Benjel Pro Ya me quedé Una vez Bueno En esta ocasión Les voy a tener Una sorpresita Para los que ahora mismo Están viendo este video Miran esto Si Se preguntarán Si quieres descargatelo Pon aquí Aquí tienes que poner Aquí en Google Aquí Entramos ¿Cómo se dice? Ponemos esto Gente Les digo que Este fan gay Todavía tiene Tres niveles Pero ¿Cómo se dice? Salió de 10 Miren Ustedes solamente Tienen que poner aquí Sony Me falta la U XC Y después Una A K Uno Se trabó Se trabó Bueno Bueno Una vez De poner Sony J Tienes que irte A este Bueno Tienes que apretar Ahí Tienes que apretar Ahí Un video Un video Que han pasado Ahí en Tucumán De uno Que está Ahí En Ahorita En el centro En la peatonal Se ha metido Con la camioneta Por toda la peatonal Borracho Un chico Y lo tiene la policía Y dice Que haga Que haga El control En el colegio Y no Dice Primero Teme un café Y dice Que vos me habito Que vos me habito Que se fue alejado Y ahí Un policía Si Usted está No amigo Yo estoy Por donde Me trae un café Y dice Es de noche Es de noche No se quiere Hacer control En el colegio Bueno gente Una vez De hacer esto Te va a aparechar Todo esto Todo esto Tú tienes que Verte aquí Donde hay Tipo Mickey block Ahí Le das ahí Ahí te aprieta Y te deja La carpeta Todo eso Y si quieres Tener esto También Y esto te verá Solamente También Por La play store En la play store Tú escribes Z Y te va a aparecer esto Y de ahí Tienes que instalar Este Sertar Chiver Para poder Para poder Jugar Al Sony J Dejen like Suscríbanse Para que no se pierdan El buen video Pídanme en los comentarios Si quieren Uno de estos videos Bueno gente Adios